De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así estamos, comenzando, comenzando, comenzando Comenzando, levantando, levantándonos ¿Por qué otro mes, otro mes y otro año, otro día? Esa es la vida, un continuo comenzar, un continuo avanzar Qué lindo, qué lindo Llegamos a este mes, el último mes del año Y después vamos a estar empezando el año Y vamos a estar en la mitad del año Y así es la vida Eso es lo importante, hermano, hermano Querido que estemos pendientes De no ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos? No, pendientes de lo principal Que es nuestro crecimiento espiritual Cuál es nuestro acercamiento con el Señor Que cada día podamos unirnos más Que cada día podamos hacer la voluntad del Señor Y la de nosotros cada día menos Así que en este proceso, en este comienzo Del novio que sea otro comienzo nuestro Para la eternidad Recordemos que estamos de paso Recordemos que este es un estado Que tenemos que pasarlo Pero no es el definitivo Y tú y yo tantas veces que hacemos Y vivimos como si esto fuera lo que tenemos que vivir Y que no hay nada más allá Ahí perdemos la fe, la esperanza y la alegría Estamos en un tiempo que ya comenzamos La semana pasada, ¿no es cierto? Es un tiempo de adviento Adviento Que viene de esperanza Ya la esperanza que va a venir el Salvador Eso es este tiempo Y nos tenemos que preparar Cuando alguien te avisa que va a venir a tu casa Alguna visita ¿No es cierto? Importante, no importante Pero es una visita Y por lo general arreglamos un poquito más la casa Nos preparamos Pensamos que le gusta ¿Cómo le agradaría? Bueno, eso vamos a estar en este tiempo de adviento De prepararnos para la venida del Señor Y durante este mes vamos a tener varias cositas Así que nos van a ir ayudando Pero la primera ayuda es esta La primera ayuda es la palabra de Dios Como lo hemos visto siempre Y me pidieron que terminar el año con los salmos Así que yo, obediente Y lo maravilloso que es los salmos Así que hoy día Nos corresponde el salmo 91 Mira cómo vamos Hemos ido avanzando del 1 90 salmos Hoy día el 91 Y nos dice lo siguiente Salmo 91 Del 1 al 4 Y qué hacemos cuando vamos a leer esta palabra de Dios Nos ponemos en su presencia Le decimos Señor Abre mi corazón Para que tu palabra pase de la mente al corazón Y después pueda ser la vida Pueda ser la obra Ayúdame Espíritu Santo Amén Amén Mira Maravilloso Dice Tú que vives al amparo del Altísimo Y habitas a la sombra del Poderoso Dí al Señor Refugio mío y fortaleza mía Dios mío en ti confío Él te librará de la red del cazador Y de la peste mortal Te cubrirá con sus plumas Y hallará refugio bajo su sala Palabra de Dios A ti te digo Dile al Señor En la mañana cuando abras la cosita Refugio mío Fortaleza mía Dios mío en ti confío Mira Nada más que el Salmo 91 El 2 Refugio mío Fortaleza mía Dios mío en ti confío Y te bajas de la cama Y si no te puedes bajar de la cama Es lo primero que haces Cuando abres los ojitos Y vas a ver que tu día va a cambiar Él dice Él te librará de la red del cazador Te cubrirá con sus plumas El Señor en un momento dado Dice por ahí Yo mirando a Jerusalén A su gente A su pariente Yo que quería con una gallina Abrir mi salita así Y jala Y no quisieron Eso está esperando el Señor Hacerlo contigo Pero que tú le abras el corazón Así que Él te librará Dice de la red del cazador ¿Y quién es el cazador Hermano, hermano querido? Satanás Que como leo un rugiente Está ahí Queriéndote devorar Y más si tenemos Esta intención Hermano, hermano querido De prepararnos Para recibir a Jesús Para prepararnos Para recibir a ese Mesías Él va a estar por todas partes Tratando de destruirnos Y hacer perder esa esperanza Así que dígamale con fuerza Jesús, en ti confío Ayúdame a prepararme Para recibirte con amor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh, no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor Gracias por ver el video Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Gracias por ver el video